hola qué tal estemos amigos de facebook youtube salió especial para todos ustedes y vamos a conversar esto del juicio político de diana salazar como le hemos indicado que para mí es una falla en la estrategia completamente un error muy grave de rafael correa no es el momento les repito yo estoy de acuerdo que diana salazar tiene que ser censurada y destituida de la asamblea nacional pero ahora no es el momento pero como le hemos indicado hasta los propios correístas le están diciendo a correa que es una equivocación completa de parte de él porque corte es el que decide así es no aquí no son los asambleístas no aquí reciben orden de del jefe del partido político que escorre así como sucede lo social cristiano con nevo y en creo con las cada partido tiene su su jefe no no hablemos aquí de que cada que los partidos políticos son en la base en conjunto no incluso el correísmo no respeta a su propia base lo que decide es el dedo el dedo de rafael correa y eso es lo que dicen los correístas que es una equivocación y es verdad y eso es lo bueno que no soy el único que se ha percatado de esto de que es un tremendo error de en este momento tratar de enjuiciar a diana salazar por los diversos motivos vean como ya se le bajó la camioneta les dio yuca adn los social cristianos pachacuti los reconstruyen nunca lo de gente buena peor así mismo decir todos se le bajaron quedaron solitos los los del corrismo vamos a mostrar la captura pantalla para que ustedes vean ahí estaba lo que dice aquí esta cuenta que se denomina el pulpo de pool ese aquí citando la noticia no que ahora van por la fiscal dice la garzón presentó el inicio no es decir recolectar firmas tiene que ir alcalde etcétera etcétera y vean lo que es aquí esta cuenta el pulpo ese que alguien me explique por qué hacen esto si es evidente que no tienen los votos es perder el tiempo por la gente a la palabra a estas alturas queda claro que rafael correa es cualquier cosa menos un político con visión estratégica se le fundió el mate vive de idiotez en idiotez eso lo que dice y este vean si no me crean y vayan a visitar la cuenta twitter bueno hay que es que se llama ahora de este ciudadano el pool y es uno de los más correcta que el propio rafael correa así es correísta correísta pero ahí cuando creo que todos los partidos políticos no hay de los fanáticos hasta los ciudadanos que también piensan no y tenemos correísta que son fanáticos que la palabra de rafael correa es orden es ley no no difieren no debaten y también tenemos otra categoría que a mí me agrada los correístas que son pensantes que no se dejan agachar la cabeza por cualquier situación así sea rafael correa piensan así es debaten confrontan así a mí me gusta ese tipo ciudadano no y lo que es aquí el pool es verdad no hay votos no hay voto mi estimado el cual mismo tiene en la actualidad 51 se necesita 70 votos y les repito se le bajó de la camioneta les dio yuca psc adn ni contar con lo de construye de la bala plomo peor con la gente buena no es decir no hay votos es perder tiempo perder dinero porque así es se le paga dinero a los asamblistas y como le estamos conversando en vez de priorizar el tema de proyectos de ley en seguridad en economía en empleo ya presentó es uno malo ya lo hemos analizado pero que los propios asamblistas también pueden presentar su proyecto de ley porque no vemos al bloque correísta presentar un buen proyecto de ley económico un buen proyecto laboral un buen proyecto de seguridad seguramente va a recibir apoyo pero no te pones a tratar de bajarte a la fiscal en este momento y les digo de nuevo en que le beneficia a la señora que tiene una tienda de barrio en la esquina y que es vacunada que tiene que pagar mensualmente 500 dólares en que le beneficia a la señora que de la tienda en la esquina que salazar sea destituida en que le beneficia al joven graduado recién graduado de la universidad 24 25 años y no consigue empleo a ese joven de beneficia que diana salazar sea destituida no así es a la mayoría del pueblo ecuatoriano de a pie no le interesa que diana salazar sea destituida quien le interesa solamente rafael correa así hay unos y unos cuantos en unos pocos más nada más así entonces hay que poner prioridades les digo de nuevo yo estoy de acuerdo pero no es el momento no es el momento y no hay votos no hay votos baja ya como le hemos dicho en otros vídeos y en la sección comunidad va a quedar muy mal va a quedar humillado y vas a hacer burla al país no consiguieron los votos 51 etcétera etcétera ya los otros le dieron le dieron yuca así que está claro no el tema de esto no que los propios corredistas pensantes así es consciente no los fanáticos porque aquí en el canal también tenemos muchos corredistas fanáticos también tenemos los pensantes de que critiquen de que confronten a correa en este tema así es no al momento no hay los votos no no hay no hay las condiciones para tratar de bajarse la salazar y les digo ahora en el momento ahora diana salazar es yo no quiero comparar con pero digamos que es un grano de arena así es nada más es decir es una cosa chiquita diana salazar ahora que no puede hacer nada ahora se necesita es el tema de seguridad y empleo pero bueno vamos a ver qué va a suceder si consiguen los votos o no muchas gracias le me gusta crea en los comentarios que piensan de esto y nos vemos en una próxima oportunidad chao